Este es un avance, Hora 13 Noticias. En las diferentes urbanizaciones se investigan otros 7 mil, no solamente construidos por la empresa CDO, sino también por otras constructoras, pero que utilizaron diseños estructurales del controvertido Jorge Aristizaba. La ciudad comenzó una lucha sin cuartel contra 30 millones de ratas que habría en Medellín. Oiga bien, 30 millones de ratas. Una plaga que afecta no solamente la salubridad, sino también la limpieza y la seguridad en la ciudad. Hoy es el último fin de semana de la Fiesta del Libro en Medellín. Tendremos la agenda, las actividades, los recomendados para que usted disfrute de uno de los más esperados eventos del año en nuestra ciudad. Todo esto y mucho más con un completo resumen informativo de lo que sucede en Medellín y Antioquia a la 1 de la tarde en Hora 13 Noticias. Cubrimiento total. Los esperamos. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.